Sí me causa preocupación que un sector tan importante como Interior tenga cinco ministros en 11 meses. Y lamentablemente lo que sí hay son cinco ministros que han salido de la cartera. Y eso sí es un problema, porque lamentablemente no hay una política seria para combatir la inseguridad ciudadana. Y de eso vamos a hablar precisamente nosotros con el ex ministro del Interior, Wilfredo Pedraza. Bienvenido, señor Pedraza, a Exitosa Perú. Karina, buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Bienvenido a Exitosa. ¿A usted qué le parece que hayan censurado, acabamos de escuchar las lamentaciones del presidente de la República? ¿Está bien o mal censurado? Al censurado, ya valga la redundancia, ministro del Interior, se manche. La censura del ministro se manche me genera dos reacciones. De un lado era inevitable que la suma a la responsabilidad política por un tema tan delicado. Se trata nada menos de la fuga o no captura del ex ministro Silva, de Pacheco y otras personas. Le ha tocado un mal momento, pero él es responsable político y en la política creo que los gestos de esa naturaleza deben de mantenerse. Pero en segundo lugar, sí me causa preocupación que un sector tan importante como Interior tenga cinco ministros en once meses. Vendrá un sexto ministro y esa circunstancia se traduce desde mi punto de vista en inseguridad, en desazón, en desgobierno, en inseguridad en la Policía Nacional, que no es bueno para el país porque tiene que ver con un asunto tan relevante como la inseguridad ciudadana. En este contexto me preocupa, digamos, la falta de institucionalidad que tiene el ministerio, que lo genere el Ejecutivo. El Congreso contribuye un poco, pero es un poco el juego político. Pero yo espero que a partir de esto podamos tener espacios más adecuados de gobernabilidad para generar mayor trabajo y más eficiencia en el marco de la seguridad. Entonces fue una mala táctica del ministro censurado, ahora el ministro se manche, ministro todavía, ¿no? Porque hasta que no deje el cargo es el ministro del Interior. Mala táctica, mala técnica, querer encontrar respuestas donde no había, es decir, querer decir que fue el ministerio público el que se equivocó, no él, cuando entraban los policías a la casa de al lado, tratar de estirar una verdad que para todos parecía muy clara. Mire, yo tengo la impresión que el ministro tiene un buen currículum. Así es. Una historia de vida aparentemente adecuada. Le tocó un pésimo momento, sin duda. Creo que las justificaciones, no sé si hayan tenido fundamento o no. Lo que me parece absolutamente claro es que no ha habido eficiencia de la búsqueda de parte de la policía y eso pues genera una responsabilidad política en un tema tan sensible. A mí me hubiese gustado que él continúe. No solo por él, sino porque el país necesita continuidad en un ministerio tan importante. Si un ministro en Interior no dura sino cinco o seis semanas, francamente lo que hay es caos. No se discute el presupuesto, la policía no sabe qué hacer. Acaban, bueno, cambiaron. Este ministro se manche, cambió al comandante general de la policía, hizo cambios generales en todo el país, movió la estructura de la ubicación de los generales de la policía nacional. Digamos, decisiones que generan controversia, incomodidad, pero eso, me queda clarísimo, se traduce en poca operatividad, se traduce en ventaja al enemigo, a la delincuencia y eso tiene que parar. Muy bien, y además también esos cambios fueron criticados en su momento porque venían de una, como usted dice, falta de institucionalidad al haber sospechas en los ascensos en la policía nacional. Pero el ministro acaba de hablar, ¿no? Y sigue diciendo cosas que parecen fuera de la realidad. Porque cuando tú tienes menos de cinco semanas en un cargo, tienes posibilidad de hacer algo, creo que casi nada, ¿no? Porque en el Ministerio del Interior hay mucho que hacer y la gente se da cuenta en la calle. Y él tiene una mochila bien pesada, que es Silva, Pacheco y más fugados en los dinámicos. Y dice que ha recuperado celulares y dice que ha quemado coca. Entonces, lo habla como grandes logros. ¿Hay una desconexión con la realidad? En esos términos, sí, porque evidentemente la recuperación de celulares robados, la quema de coca, son actividades cotidianas de la policía. Yo creo que el ministro Semanche nunca terminó de sentarse realmente en el despacho. Porque claro, la actividad política toma mucho tiempo a los ministros, eso es un tema real. Pero en dos meses, la verdad es que nada se le podría pedir. Este es un ministerio que logra resultados a mediano plazo. Y por eso el reto de quien venga va a ser uno, obviamente, acentuar la búsqueda de las personas que el país necesita que se capturen, pero también formular planes de mediano y largo plazo. No, lo que no puede pasar es que el ministro que entre cambie nuevamente al comandante general o haga cambios a los generales. Eso me parece deficiente. La institucionalidad policial pasa por preservar los mandos, por preservar la continuidad. Los políticos podemos entrar y pasar, pero me parece, y esa fue una decisión, digamos, incorrecta, el ministro José Manche, de que él ingresa y cambia toda la cabeza de la policía. La policía es, hay que respetarla, hay que mantener su institucionalidad y hay que apostar por la continuidad de quienes estén. Salvo, pues, una situación notable que justifique un cambio, pero el cambio del ministro jamás debe de suponer cambio del comandante general ni el movimiento de los cuadros principales, porque eso afecta muchísimo más la institucionalidad de una institución policial tan golpeada en estos tiempos. Así que quien venga tiene esos dos retos, mantener la institucionalidad policial y obviamente exigir a la policía resultados concretos respecto a la captura de estos personajes. ¿Y quién viene? ¿Ve cuadros, se avizora a alguien? ¿Hay perfiles dentro de los allegados al gobierno? ¿Por qué este gobierno se caracteriza por algo? ¿De llamar a gente de su entorno o gente que ha trabajado con ellos o gente que más o menos tiene sus mismas ideas? Probablemente esa mirada que tiene el presidente Castillo de cómo escoge al entorno ministerial es la decisión que le está llevando a la catástrofe en su gobierno. Él tiene que tener la interesa suficiente de mirar mucho más allá de su entorno, de su entorno político, amical, de su entorno de origen, porque si no vamos a tener decisiones inadecuadas. Yo creo que un presidente de la República que de verdad quiera gobernar tiene que mirar mucho más allá, buscar personas que cumplan un perfil adecuado, que tengan una experiencia en el derecho público, que conozcan la situación policial, que no tengan problemas, obviamente, con la justicia, no tengan todos los antecedentes que normalmente han tenido, salvo escasas excepciones, y que, por supuesto, genere tranquilidad en la ciudadanía. Escoger a alguien del entorno va a suponer tener un ministro de cortísimo plazo y eso me parece fatal. Yo, por supuesto, prefiero un civil que creo que gerencia mejor un sector que creo que equilibra la institución policial porque un ministro de origen policial normalmente lo que hace es alinear un poco a la policía en los temas que él ha generado durante su comando policial y eso no es lo mejor. La institución policial necesita un liderazgo civil que equilibre, reitero, en los poderes internamente y que, por supuesto, le permita espacio de trabajo. Se ha filtrado sobre esta gestión del ministro Semanche, se ha filtrado la sospecha de que ha colaborado, ha colaborado en no encontrar. ¿Por qué se ha dicho muchas veces que tenemos una policía eficiente que encuentra cuando quiere? Cuando quiere y hace su trabajo, encuentra a los más buscados. Entonces, ¿qué camino podría seguir en tema si alguien denuncia al ministro Semanche? Si alguien dice él es parte de no haber encontrado. ¿A él lo protege el derecho del antejuicio? ¿A él se le podría denunciar por negligencia? Bueno, no tengo una información de esa naturaleza porque el ministro Semanche que tenía al inicio de su cuestión ya los temas, digamos, explotados. A los cuatro días, me parece, de asumir la gestión, él se encontró con el problema Silva. No tengo evidencia de una participación voluntaria, digamos, en el proceso de fuga. Sería muy grave. En cualquier caso, pues las investigaciones serán abiertas. No, en el proceso de fuga, no. Si no, el no encontrar, ¿no? El más relevante es esto de que la policía llega a una casa y que estaba, y se equivocan de casa y Silva estaba al costado y encuentran sus ropas y su pasaporte. Lo que ocurre es que la georreferenciación tiene pequeños márgenes de error. Vamos, puede decirle dónde estaba un teléfono, pero hay algunos metros de diferencia que creo que eso es lo que ocurrió. Entiendo que hay una investigación interna al respecto para ver si eso fue casual o no. Yo, en principio, debo suponer que Semanche ha actuado correctamente. No tengo evidencia de lo contrario. Y en cualquier caso, sí, pues como usted decía hace un momento, él tiene derecho al antejuicio por los próximos cinco años y dependerá del Congreso si dispone o no una investigación a ese respecto. Mi impresión es que él intentó. Pero bueno, yo espero también que, en efecto, la policía tenga respuestas mucho más concretas, puede hacerlo, tiene logística, tiene lo necesario para ello y solo hay que exigírselos y espero que el ministro entrante lo haga. Muy bien. Ahora quisiera cambiar un poco de tema del ministro Semanche, que ya ha sido asesorado, va a tener que ser cambiado. Y quiero aprovechar su expertise porque usted ha sido abogado de un expresidente en problemas. Entonces, quiero saber cómo ve usted todo este camino constitucional en el Congreso y el camino precisamente en el Ministerio Público que se le sigue a Pedro Castillo. Ya hay una resolución judicial donde se dice que a Pedro Castillo se le puede investigar. Este es un primer paso. Y ahora hay una segunda instancia donde Benji Espinosa, el abogado del presidente, ha ido, ha presentado su papel y dice, está pidiendo, está insistiendo que se anule la investigación. ¿Usted qué cree? ¿Cómo lo valora? ¿Cree que está por buen camino el señor Benji Espinosa o se equivoca, como dicen casi todos los constitucionalistas, que la Constitución sí ampara una investigación? A ver, tengo clara la circunstancia de que el Ministerio Público hizo un giro respecto a las investigaciones a un presidente. Por tanto, los antecedentes anteriores siempre han preservado la figura presidencial respecto a no investigarlo. Hoy hay un giro, es una interpretación, diría, válida. Como válida es la defensa que el abogado del presidente Castillo hace. La ley normalmente es interpretable y consecuentemente yo no valoraría ni criticaría lo que el abogado del presidente Castillo hace. Lo que me parece claro es que la Fiscalía ya decidió investigar. La tutela que presentó el abogado fue rechazada por el Poder Judicial y consecuentemente lo que uno avizora en el tiempo es que habrá investigación penal hasta el punto de llevarlo a cerrar la primera etapa de investigación y seguramente eso terminará ahí. No veo que a través de esa investigación fiscal pueda haber un juicio oral con el presidente en funciones. Creo que hasta ese punto no. Creo que lo más interesante en la política más bien la abre el informe de la Comisión de Fiscalización que acaba de aprobarse. Esa comisión o ese informe va a terminar también en el Ministerio Público y si no queda ahí, si el Congreso decide que ese informe justifica una acusación constitucional o una infracción. Correcto, pero para calificar la infracción el informe tendrá que ir a la Comisión a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales a hacer una evaluación permitirle la defensa y acusarlo por infracción constitucional en cuyo caso el Congreso decidirá si lo reseñado en ese informe constituye o no una infracción constitucional y consecuentemente si lo constituye podrían eventualmente inhabilitarlo para la función de Presidente de la República. La gran discusión será si el Congreso o no tiene voluntad para hacerlo porque necesita 87 votos y en segundo lugar si el Congreso está facultado o no para inhabilitar un Presidente de la República en ejercicio por las causales que se describen que no están por supuesto incluidas en esas cuatro causales que el artículo 117 de la Constitución permite de manera tal que lo que tenemos es una discusión interesante en el futuro sin embargo me queda claro también que cada vez más la posición del Presidente Castillo es tan frágil ya perdió el apoyo de Perú posible y consecuentemente Perú libre sin efecto y consecuentemente creo que uno avizora más adelante el final de un gobierno que lamentablemente está conduciéndonos a una crisis terrible en nuestro país Gracias ha quedado clarísima su explicación muy bien vamos a ver cómo se decanta esto en el Congreso de la República ha estado con nosotros Wilfredo Pedraza ex ministro del Interior del Interior ¡Gracias!